En esta ocasión, en el México de ayer, nos trasladamos hasta Morelia, Michoacán. De ahí las imágenes en blanco y negro de la Catedral. Hoy la Catedral sigue como en Antalya, y Avenida Madero es la vía por la que diariamente transitan cientos de vehículos. En esa imagen en blanco y negro, solo vemos un auto y algunas bicicletas que circulaban por la importante avenida. Hoy, desde el aire, apreciamos una gran cantidad de autos de modelos recientes. Hombres y mujeres caminan por la banqueta que enmarca la Catedral. En ese México de ayer, una de las entradas al atrio de la Catedral es utilizada por algunas personas para platicar o simplemente para pasar el rato. Hoy, muy cerca de esa misma entrada, existe un campamento que al parecer lleva varias semanas en el lugar. Y desde las alturas apreciamos los campanarios de la Catedral, el jardín que existe a un lado, y una vista espectacular de Avenida Madero que es digna de admirarse. ¡Gracias! ¡Gracias!